Vale, circuito, este circuito sale un montón de veces. Vamos a acabar memorizando lo que no vea. Bueno, vamos a ver. Despiste en la pista. Avanza toda mecha. Aquí lo malo es que cuando vas por arriba o por el medio, la curva esa que coge velocidad, pierdes el equilibrio ahí que no vea. Vale, yo salgo a la derecha. Somos tres. Ah, no, somos cuatro, un escuadrón de cuatro. ¡Ay, he tropezado con uno! ¡Ah, me he caído para abajo ya! Es que es muy complicado, tío. Es muy complicado porque vas tropezando con la gente y es muy difícil, tío. Muy difícil. ¡Hostia, que me he comido! Vale, vale. Vale, yo creo que voy a llegar ya. Llego, llego. Cuarenta puntos. Bien, bien. Vale, estamos quinta. Venga, ahí va otro compañero. Bien, quinto. Estamos quinto. ¡Hostia, te ha caído en el último momento! ¡Qué mala suerte! Vale, pero estamos clasificados. Estamos quinto ya. Vale, vale. Vete este con Godzilla. ¡Godzilla! 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 Y se ha quedado fuera el Godzilla. Bien, bien, bien. Perfecto. Lo raro es que no hayan puesto una skin de Minion. Eso sí que es raro. Será porque no querrá la exclusividad o algo. O no habrán pedido mucho dinero o algo. Vale, este sí lo hemos hecho. Evita las puertas móviles y corre hasta la meta. Este sí lo he hecho yo. Portazo. Estas son las puertas que suben y bajan. Y ya está. Tienes que... Procura meterte por la que... Exacto. Evita las puertas móviles y corre hasta la meta. Vale, estamos los cuatro en el medio. Eh. Vale, ¿ves la carita que está encima de los personajes? Bueno, pues esa carita significa que son del escuadrón. ¡Joder! ¡No! ¡Joder! ¡Venga, ábrete! ¡Joder! Que no se abre la puerta. En serio, no me joda, tío. No se abre la puerta, tío. Venga ya, no. ¡No! ¡Venga ya! ¡No me joda! ¡Vaya tela! ¡Joder! ¡Qué coraje! ¡Qué increíble! No lo he podido coger, pero bueno. 15 puntos. Bueno. No opta más. Pero es que me han quedado dos pivots atascados. ¡Hostia! No hace falta que cojas martillo. ¡Ay, hostia! Lo malo es eso. Que ahora... La puerta. Estás encontrado con la puerta cerrada, tío. Por el del medio, por el del medio, por el del medio. ¡Uy! ¡Uy! ¡Menos mal! ¡Uy! ¡Has tenido suerte! ¡Has tenido suerte! Bueno, pero hemos terminado. Hemos pasado, hemos pasado. ¡Vale, vale, vale! Bien, bien, bien. Bueno, lo sé. Ahora, mira. Cuando empiezas, mírate que tienen una carita encima del personaje. A ver si salen los cuatro. ¡Caza! ¿Esto qué es? Esto no lo he hecho. ¡Leyendas del aro! Salta y atraviesa los aros para ganar puntos. ¡Ah, vale! Esto es para ganar puntos. Pero este no, vamos a... Todavía no lo he hecho yo. Vaya, todo lo que sea un aro, a saltarlo. ¡Madre mía! Lo que no sabemos es si son móviles o no. Si son circuitos... Círculos móviles. Vale. Sí, estamos dos nada más, ¿eh? Dos, tres. Somos tres. Hay uno que ha abandonado. Pero ¿dónde están los círculos, tío? Yo no... A ver. ¿Cómo se cogen los círculos aquí? ¿Aquí? ¿Aquí hay que mover las cajas? ¿En serio? Claro, pero es que... Ah, pero coño, sí. Pero ayuda, ayuda. Pero no sé... Pero es que no puedo. Es que no se... No dejan, no dejan. ¡Madre mía! Yo no he conseguido ninguno todavía. ¡Va! Venga ya, no he cogido ninguno. Joder, pues yo no he cogido ninguno todavía. ¡Buah! Madre mía, no es imposible. Yo no cogí ninguno. Es que no sé ni dónde están, tío. Estoy intentando llegar a uno, pero... Va, ya ha desaparecido. Joder, pero es porque no se engancha, tío. Es que no entiendo por qué no se engancha, tío. ¡Bah! ¡Madre mía, imposible! Vamos, es que es imposible, ¿eh? ¡Bah! Y desaparece, coño. Voy a coger uno y desaparece. No me lo puedo creer, tío. ¡Qué coraje! ¡Ni uno! Es que no he cogido ni uno. ¡Ya, por fin! He cogido uno. Por fin he cogido uno. Vale, he cogido otro. ¡Oh, eh! Esto, la mesa, coge. Hemos un puj aquí, hemos un puj aquí. ¡No! ¡Me la ha quitado! ¡Me ha quitado el aro! ¡Me ha quitado el aro, tío! ¡En serio! Bueno, hemos... hemos clasificado. ¿A qué es lo que importa? ¡Madre mía! ¡Complicado, eh! ¡Hostia, pedre! Pasan los cuatro primeros. O sea, que hemos quedado... Vamos, entre los cuatro primeros. Entre los cuatro primeros hemos quedado. Los cuatro primeros escuadrones. Lo que pasa es... Lo que pasa es... Exacto. Somos tres, ¿verdad? A ver qué toca. Evita las paredes móviles y no te caigas de la plataforma. ¡Hostias! Yo tampoco, pero no, yo sé de qué va. Esto será un círculo, o sea, una rueda. Irá dando vueltas y seguirán abriendo las puertas. Tendrá que... Míralo. A ver. ¡Uf! Evita las paredes y quédate en la plataforma. Evita... Sí. Ah, bueno, pues somos cuatro, ¿eh? Ahora somos cuatro. Evita... Evita las paredes. Pero, ¿cuáles son las paredes, tío? Ah, vale, vale, vale. No, 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 no. Corre, corre. Uy, no. Y me ha empujado. Quita de en medio, quita de en medio. Corre, 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 corre. Sí, 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 sí. Yo agarro, yo agarro ahí a todo el mundo. Corre, corre, para acá. Vamos, vamos, vamos. En medio, en medio, en medio. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Uy. Sí, sí. No, agarra, agarra. A ver, a ver por dónde viene este. Vale, vale. Por aquí, por aquí. Bien, bien, bien. Vale, vale, en medio, en medio, en medio. Bien, bien, bien. ¿Y aquí por dónde? A saltar, a saltar, a saltar. Bien, bien, bien. Me ha saltado. Bien, bien, bien. ¿Qué? No, creo... Pues creo que no, ¿eh? Puntuación 220. Quedan 46 segundos, ¿eh? Tenemos que aguantar 46 segundos, ¿eh? Sí, sí, va. Y tanto que va tan rápido. Otro mundo saltando por aquí. ¡Hostia! ¡Hostia, qué rápido va esto! ¡Hostia, puta! Bien, 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 bien. ¡Mira, mira, mira lo que viene! ¡Hostia, lo que viene! Cuidado, cuidado, cuidado. Como que cada vez más complicado. Aquí uno gordito no pasa, ¿eh? Dios, Dios, cuidado. Que se mueve la plataforma. Que se mueve la plataforma. ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! Quita el medio. Hemos llegado bien. Hemos ganado. No lo sé. Bueno, hemos clasificado, ¿eh? Pasan los dos primeros. Hemos quedado entre los dos primeros, ¿eh? O sea, primero y segundo. Sí, sí, sí. Quedamos dos escuadrones nomás. Venga, venga. Venga, Fran, que tenemos que ganarla. Hay que ganarla, hay que ganarla. Hostia, qué bueno. A ver, qué toca, qué toca, qué toca. Hostia, ¿esto qué es? El primer equipo que quede completamente gafado, quedará eliminado. Cuando te pillen, agarra a alguien del equipo contrario para agafarlo. Hostia, aquí hay que agarrar. Hostia, pues, gafado. El primer equipo que quede completamente gafado. O sea, que procura que no te agarren o que agarres tú, claro. Hostia, pues ahí tenemos uno delante. Mira, ahí tienes uno delante, coño. Que lo agarre, que lo agarre. Agárralo, agárralo. Agárralo. Vale, lo ha agarrado, lo ha agarrado. ¿Ha agarrado uno? Ah, vale, vale, vale. Ya sé, ya sé. No. Vale, vale, vale. Me sigue, me sigue. No lo sé. Ah, porque tienes que tocar a uno del equipo contrario. Tienes que tocar a uno del equipo contrario. Si estás gafado tienes que tocar a uno del equipo contrario. Pues a los de color naranja. Nosotros somos los azules. Hay que evitarlo. Yo tengo que evitarlo. Bien, bien, bien. Sí, claro, sí, porque ya estás gafado. Ahora tienes que conseguir gafar a los que quedan. Este juego lo he jugado yo en algunos que otros juegos. Vamos, 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 vamos. Intenta gafar al que queda. El que está de Assassin's Creed, creo. Está dando vueltas ahí. Y yo estoy aquí arriba. No, ya viene por mí. Bien, bien, pues queda uno. Queda uno nomás. Queda uno. Al final del mapa. En el remolino. Venga, venga, venga. Pegando un salto. Pegas un salto. No, sigue ahí, sigue estando ahí, sigue estando ahí, sigue estando ahí. Sí, sí, lo veo yo desde aquí. Está lleno al fondo del todo. Está al fondo del todo. Vale, ahora viene este por mí. Eh, quita. Que vienen, que vienen a por mí, que vienen a por mí. Ahí, yo lo estoy viendo, lo estoy viendo. Si está ahí, están viendo los tres. Ahora por ahí. Vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar, vamos. Vale, están viniendo a por mí. Están viniendo a por mí. No. Bien. Hemos ganado. Hemos ganado. Hemos ganado. Sí, hemos ganado. Bien. Hemos ganado. Bien, hemos ganado. Mira, Frank, tu primera partida ganada. Bien, 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 bien. Qué buena, tío. Qué buena, tío. Qué buena. Sí, señor. Esta es otra de las que también se han repetido mucho. Al lío de Montepío. Vamos. ¡Hostia! Vale, hay un truquillo para que no te des las pelotas y quedarte pegado a la pared. Y entonces no te da, no te da. Eso es lo que yo he hecho. No me ha dado la pelota porque me he quedado pegado a la pared. ¡No! Y me empujan. Me cago en todo lo que se menea, con chile. Iba de los primeros, coño, y me han jugado. Vamos, 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 estoy a punto de llegar ya. Ay, me da la pelota. Me cago en la leche. ¡No! Otra vez. ¿A que me dan por saco las pelotas? Vale, 41 puntos. Primero. Estamos primero de momento. Estamos primero. Primero. 197 puntos. No, no. 187, dependiendo del segundo, ¿eh? El tercero ya no nos pilla. El tercero no creo que nos pille. Sí, sí, ya seguro. Vale, vale, vale. Vale, el segundo ya no nos pilla. Perfecto, perfecto. 29 segundos, 27. Bien. Hemos quedado primero, aquí. Perfecto, perfecto, perfecto. Hasta luego, Lucas. 10 escuadrones clasificados. Vale. Ay, mira, el del campo de fútbol. Mira tú por dónde. Ah, no. A ver, se había puesto el campo de fútbol a la pantalla. Ah. Y se ha quitado. Bueno, otra vez este. Bueno, lo bueno es que más o menos este siempre lo hacemos. Sí, sí. Yo es que ya tengo hecho... Además que me hago siempre el mismo recorrido. Si no te empujan o lo que sea, yo intento hacerme el mismo recorrido. Que además que corres bastante. Y además ya sé dónde esquivar el primer martillo. Y ya te digo yo, que esto juega muchas veces y lo acabas memorizando. Y además los dos compañeros que tenemos son con skin de pago. No, a ver, ya me he caído. Ya chila más. Vamos, vamos, vamos. Es que como caigas al principio, tío, que te estorben ya. Pero bueno, una vez que me caigo, cojo el recorrido. ¿Ves? El primer martillo no me da. Cojo la segunda carrera. Por aquí. Pego el salto. Y aquí lo cojo todo rápido. Compañero, que me acaba de joder el compañero. Voy con el Assassin's Creed. Vale, hemos entrado. Vale, primero otra vez. Primero, primero. Quedan todavía dos. Quedamos dos por entrar. Seguimos primero. Si entras tú, quedamos primero. Bien, bien, primero. No, no, primero, primero estamos. Bien, 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 bien. Bien, otra vez primero. Sí, sí, sí. No está mal, no está mal. Además, el equipo que tenemos es de pago, ¿eh? O sea, que se han pagado por... Por la skin. Uno, el del pase de batalla. Hombre, si tienen esa skin, han tenido que pagar. Hombre, pero bueno, no sé. Ya no sé ya si serán de PC o de que diga de Play o no. Ya no lo sé. No hay múltipla de transforma, ¿no? No, no. Esta no, tío, ya. No, yo tampoco. Ah, tío. Esta no, a mí tampoco me gusta. Sí. Yo hay que tirarse por la izquierda. Yo me tiro otra vez por la izquierda y saltando por la parte de la izquierda. Y entonces salta. A ver, aquí cuando llegas al final, tírate por la izquierda si llegas. No por el medio. Pero por si acaso llegas, no te tires por el medio. No, no, no lo veo. No, 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 no. No, 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 no. Tío, esta vez sí, esta vez sí estoy consiguiéndolo. Vale, vale. Esta vez creo que sí llego, ¿eh? Y el compañero que va delante mío también puede llegar Llegamos, 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 llegamos Vale, bueno, 20 puntos Estamos primero, estamos primero Aunque tú no llegues, podemos llegar, podemos clasificar Venga, venga, que puedes No, ahí tienes que... procura pegar dos saltos En ese último pegas dos saltos en el mismo sitio Y luego ya te coge más impulso Vale, aguanta ahí dos Y ahora en el otro, cuando estés en el filo Tienes que intentar saltar en el filito Si no, no llega Vale, estamos segundo, estamos de momento, estamos dentro Va, venga, venga, va Ahora, salta otra vez en el filito Y luego ya coges el impulso ¿Ves? Es que si no, es por eso Porque no, tienes que saltar en el filito Coge el impulso en el filito Vete al filito Ahí, ahí, ¿ves? Vale, vale Y ahí igual Ahí, uy, ya has tenido suerte Vale, vale Venga, estamos segundo Desde el momento estamos clasificados Sin que tranquilos Sin problema Vale, estamos segundo Estamos segundo, estamos clasificados de tal forma Vale, hemos pasado Bien, bien Por lo menos Hemos conseguido pasar ¿Qué es lo que importa? Cuatro escuadrones Venga que llegamos también a la final Pues Vamos a ver Quedarán esta y otra más Puede ser Porque no somos muchos El escuadrón de cuatro es mucho A ver ¿Cuál toca ahora? Hostias Procura no romperle el hielo Y no te caigas del área de juego Vale Esto se va Esto van a salir unas bolas Que te van a tropezar Y el suelo Se va rompiendo Así que Hay que tener cuidado De no caerse Tienes que evitar las bolas No Venga ya Me empujan Uy Sí Se va cayendo poco a poco Mierda Conforme las vas pisando Ves que se van rompiendo Hay que procurar Quédate en el medio Quédate Qué verde Yo no veo ninguna verde Bueno Las azules son Porque cada vez que Si las vuelves a pisar Se van rompiendo Es que yo la veo No A mí me ha empujado la pelota Fuera de por ahora Ah Pero estamos primero Los dos compañeros Sí, sí Estamos primero Joder Y tanto Ay Uy Uy Venga 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 Aguantá Aguantá Ay Mierda Hostia No La ha tirado Pero bueno Queda uno Queda uno Venga 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 Sí Sí Hemos llegado Pasamos a la siguiente ronda La última Esta sí es la última Bien No ha sido gracia a nosotros Pero bueno Bien Llegamos otra vez A la final Ganaremos otra vez O no ganaremos A ver que Depende De la que toque Sí, sí Son buenos Son buenos Hostia Esta no la hemos hecho Recoge las baterías Con RT Para colorear Las baldosas El equipo con más baldosas Coloreadas Gana la ronda Uf Hay que coger las baterías Con el RT Esto no lo jugo yo todavía No tengo ni idea Claro Porque es que Ten en cuenta Que aquí Que vayas a coger una Y te la quitan Y entonces Pierdes mucho tiempo En ir a recoger las otras Aparte de que Yo no tengo ni idea De cuáles son Aquí están las baldosas Pues serán estas De aquí en medio ¿No? Las llevarás encima Y a pintar baldosas Pasa por encima Con la batería ¿Ves? ¿Me la han quitado? Aquí, aquí Se la quitas a ellos Vale, me la quitan Se la tienes que quitar a ellos Se la tienes que quitar a ellos Intenta Si ves a uno Ahí, quitársela Sí, sí Con el RT Ah, pero me están frenando Claro, es que este frena Sí, sí Tienes que dejarlo pulsado Si lo dejas pulsado Sí, sí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Que podemos Si ves que se te van a acercar La suelta Vale, eliminado Ah, tío Bueno Bueno, no está mal Hemos llegado hasta la semifinal Está gracioso Está gracioso esto Y justo